Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa ¿Cómo están estudiantes de tercero y cuarto de secundaria de todo nuestro hermoso país? ¡Qué alegría encontrarnos nuevamente! Les saluda su profesora Carmen y nos acompañan Lucía y Miguel. Hola, bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal? ¡Es un gusto poder acompañarlos en este programa! Nos sentimos muy contentos de seguir apoyando el desarrollo de sus aprendizajes en el área de Ciencia y Tecnología y en este... ¡Aprendo en Casa 2021! Actualmente, seguimos en la situación de pandemia, por lo que debemos quedarnos en casa y cuidarnos. Recuerda practicar todas las medidas de bioseguridad que ya conocemos, como el lavado de manos, el uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento social. Además, es importante mantener siempre una actitud positiva frente a las adversidades, mostrar empatía con las personas que nos rodean, ayudar en los momentos en los que nos necesiten y tener espacios de diálogo con la familia. Y para el desarrollo de las actividades, asegúrate de estar acompañada o acompañado de un familiar mayor o persona de tu confianza, quien también será tu apoyo en este proceso. Tenga la mano, como siempre, lapiceros y hojas de papel para tomar apuntes. Todo lo que vayas produciendo, lo irás colocando en tu portafolio. ¡Vamos a empezar! Empecemos revisando lo que hicimos en el programa anterior. Profesora, en el programa anterior, aprendimos a planificar la carta que escribiremos a las autoridades de la comunidad. ¡Así es! Y esta carta debe contener las propuestas de acciones que sustentaremos para que todas las familias de la comunidad se mantengan saludables. Y para que cuidemos la salud respiratoria a partir del cuidado de la calidad del aire. ¡Qué grandioso! En este programa, vamos a trabajar como científicas y científicos. Por ello, se titula... ¡Indagamos sobre los agentes contaminantes del aire! ¿Qué vamos a lograr en esta actividad? ¿Cuál es el propósito, Lucía? El propósito de esta actividad es formular preguntas y la hipótesis de indagación que relacionan variables, proponer procedimientos y recursos para verificar la hipótesis. ¿Y cómo sabremos que hemos logrado nuestro propósito, Miguel? Lo sabremos cuando hayamos formulado preguntas y la hipótesis de indagación que relaciona variables y propuesto procedimientos y recursos para verificar la hipótesis. Ahora, describiremos las actividades que vamos a desarrollar en este programa. En primer lugar, analizaremos una situación sobre cómo se producen los óxidos, relacionando esta indagación con los agentes contaminantes presentes en el aire. En segundo lugar, analizaremos la pregunta de indagación y plantearemos una hipótesis que la responda, así como los objetivos con relación a lo que se propone indagar. En tercer lugar, diseñaremos algunas estrategias para comprobar la hipótesis y ver su validez. Finalmente, señalaremos cómo recogerán datos e información de la indagación cuando lleven a cabo las estrategias y los procedimientos planteados. ¡Qué genial, profesora Carmen! Trabajar como un científico me motiva mucho. Esto quiere decir, amigas y amigos, que debemos estar muy atentas y atentos al programa. ¡Qué genial! ¡Vamos a comenzar! Ahora, piensa un momento y responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron las fuentes contaminantes del aire de la comunidad? ¿Qué sustancias contaminantes emiten? ¿Qué características tienen? Lucía, ¿qué vimos en los programas de ciencia y tecnología? Profesora Carmen, hemos aprendido sobre las fuentes que contaminan el aire de nuestras regiones, como los óxidos de carbono, azufre, nitrógeno, entre otros. También hemos fundamentado sobre cómo la acción de cocinar con leña dentro de las viviendas representa un peligro para la salud de las familias. Vamos a empezar recordando la situación del programa 6 de matemática, donde se partió de una situación de la secundaria con residencia estudiantil José Flores Nijamashi de la comunidad de Kempiri, en la región Junín. Aquí, los estudiantes utilizan rajadas o trozos de leña para preparar sus alimentos. Pero esta práctica afecta la salud debido a que, por cada kilogramo de leña consumido, se emite a la atmósfera 1.8 kilogramos de dióxido de carbono, CO2. Profesora Carmen, ¿el dióxido de carbono es un compuesto que se encuentra en el aire? Veamos y pensemos por un momento. ¿De dónde proviene el dióxido de carbono? Pues, por ejemplo, cuando respiramos. ¡Oh! Los seres humanos, muchos de los animales y otros seres vivos, cuando respiramos, eliminamos el dióxido de carbono al aire. ¡Así es, Miguel! Hay muchas fuentes que pueden emitir de manera natural el dióxido de carbono. Por lo tanto, sí es un compuesto que se encuentra en el aire, en un 0,03%. Esta es una cantidad normal, pero en mayores concentraciones ya es una contaminación. ¿Qué son los óxidos? ¿Cómo se forman? Al respecto, ¿qué piensan ustedes en casa, estudiantes? Anoten estas preguntas y respóndalas. Luego, dialoguen con su familiar. Revisen el mapa conceptual elaborado en el programa 2. ¡Muy bien! Estudiantes de tercero y cuarto, los contaminantes que se encuentran en mayor cantidad son óxidos de diferentes elementos. Sí, profesora Carmen. Los óxidos son de azufre, de nitrógeno y de carbono. Profesora Carmen, ¿cómo esta experiencia nos ayudará a cumplir nuestro reto mayor? Nos permitirá establecer conclusiones sobre la formación de los óxidos en el ambiente. Luego, este hecho lo relacionaremos con la formación de los óxidos que se producen por la quema de leña o bosta en las cocinas dentro de las casas, la cual, finalmente, es una práctica que contamina el aire de las viviendas y perjudica la salud respiratoria. Claro. Al entender cómo se forman los óxidos, comprenderemos mejor por qué la salud respiratoria está en peligro. Sí, Lucía. Vamos a partir de la siguiente situación. Escucha con atención y anota lo más importante. En muchos lugares existen gran cantidad de objetos de hierro. Por ejemplo, están presentes en las rejas de las casas, en las ventanas, en herramientas que utilizamos, en latas, entre otras. Cuando, por ejemplo, dejamos sin pintar las rejas de nuestras viviendas, puertas o ventanas, podemos observar que se forma una capa de una sustancia de tonos rojizos y anaranjados. Podemos decir que el metal se ha corroído y oxidado. Si lo dejamos así mucho tiempo, estas sustancias se desprenden y pasan a formar parte del material particulado del aire. Marta, que vive en la provincia de Huancayo, en la región Junín, observa que las ventanas de su casa se oxidan más rápido en las temporadas de lluvia. Ella se plantea las siguientes preguntas. ¿Cómo se produce la oxidación de los metales como el hierro? ¿El tiempo de oxidación es el mismo cuando se deja a la intemperie que cuando se expone al agua de lluvia? ¡Qué interesantes preguntas! ¡Vamos a anotarlas! Escríbelas en tu cuaderno u hojas de reuso y respóndelas. Te las vuelvo a repetir. ¿Cómo se produce la oxidación de los metales como el hierro? ¿El tiempo de oxidación es el mismo cuando se deja a la intemperie que cuando se expone al agua de lluvia? ¿Qué otras preguntas puedes formular a partir de la situación? Escríbelas y respóndelas también. Ahora, profesora Carmen, ¿cuál será la pregunta de indagación? ¡En un momento lo sabremos! Pero antes, vamos a recordar cómo se elabora la pregunta de indagación que ya hemos hecho el año pasado. Lucía, ¿qué debemos tener en cuenta para elaborarla? Ahora, debemos tener en cuenta las variables, que son características o cualidades de un objeto o de una situación. Estudiante, ¿qué características o cualidades se presentan? Anótalas en tu cuaderno. ¡Muy bien! En la situación se presentan las variables, como el medio en el que se lleva a cabo la oxidación, el aire o el agua, y la oxidación del metal. Si utilizamos estas variables, ¿cuál es una variable independiente y cuál es una variable dependiente? ¡Vamos! Anótalo en tu cuaderno u hojas. ¡Muy bien! La variable independiente es el medio en el que se producirá la oxidación. Se llama así porque los investigadores pueden manipularla, es decir, variar sus condiciones. Por ejemplo, el aire o el agua del río, de lluvia, del mar, entre otras. Puede ser la cantidad de sal en agua, para simular el agua de mar. Puede ser agua con vinagre, para simular el agua de lluvia. Así es, Lucía. Entonces, la variable dependiente sería... La oxidación del metal es la variable dependiente, porque es la consecuencia de lo que le pasa al metal. ¡Estupendo! Ya tenemos la variable independiente y la variable dependiente. Ahora, vamos a formular nuestra pregunta de indagación. Ustedes en casa, estudiantes, formulen su pregunta relacionando estas dos variables. ¡Vamos! Escríbanla en sus cuadernos u hojas. ¡Bien! ¡Muy bien! La pregunta sería... ¿Qué relación hay entre el medio en que se expone un metal como el hierro y la oxidación que se produce en él? Lucía, Miguel y estudiantes que nos escuchan en casa, ¿qué vamos a indagar con esta pregunta? Profesora, significa que debemos indagar con varios medios, como el aire, el agua y un metal, para observar y anotar la oxidación que se produce. ¡Muy bien! Ahora, debemos formular la posible respuesta a la pregunta, es decir, una hipótesis, que luego someteremos a prueba para saber su validez. Estudiantes que se encuentran en casa, formulen su hipótesis con nosotros y escríbanla. Profesora, yo quiero mencionar mi hipótesis. Adelante, Lucía. Dinos tu hipótesis a la pregunta de indagación. ¿Qué relación hay entre el medio en el que se expone un metal como el hierro y la oxidación que se produce en él? Mi hipótesis será, en un medio como el agua, el hierro presentará mayor oxidación. Mi hipótesis será, en un medio como el agua, el hierro presentará menor oxidación. Ahora, debemos formular los objetivos de nuestra indagación, es decir, ¿qué perseguimos con la indagación que haremos? Profesora, yo creo que respecto de un metal como el hierro, se busca saber cómo se oxida en diferentes sustancias o medios. Estimadas y estimados estudiantes ahí en casa, respondan la pregunta en su cuaderno u hojas. Profesora, ¿cómo sabremos si la hipótesis que menciona Lucía es válida o no? Muy buena observación, Miguel. Lo sabremos cuando sometamos a prueba la hipótesis. Y para hacerlo, vamos a diseñar estrategias. Sí, profesora. Dentro de las estrategias, están los procedimientos que nos permitan observar, manipular y medir las variables. El tiempo por emplear, las medidas de seguridad, las herramientas, los materiales e instrumentos de recojo de datos cualitativos y cuantitativos. ¿Qué significan los procedimientos? A ver, veamos. Procedimientos viene de procesos. ¿Qué significa? ¡Ah, ya sé! Procesos viene de una secuencia de pasos. Es decir, los procedimientos son una serie de pasos. Y dentro de los pasos que realizaremos, vamos a seguir las medidas de seguridad y qué herramientas, materiales e instrumentos vamos a utilizar para comprobar finalmente la validez de nuestra hipótesis. Así es, Lucía. Vamos a escribir qué procedimientos podríamos realizar para comprobar nuestra hipótesis. Estudiantes de tercero y cuarto, en su cuaderno u hojas de reuso, escriban las respuestas a las siguientes preguntas. Tomen nota. ¿Qué objeto de hierro podemos utilizar para la experiencia? ¿Qué otros materiales utilizaremos? ¿Qué muestras prepararemos? Profesora Carmen, para las muestras, ¿debemos tener en cuenta que el material de hierro sea del mismo tamaño? Así es, Lucía. Por ejemplo, si vamos a utilizar clavitos de hierro, todos deben ser del mismo tamaño. Los vasos donde los colocaremos deben ser transparentes y también del mismo tamaño. Además, deben contener la misma cantidad de agua, exceptuando el vaso donde el clavito de hierro debe estar expuesto al aire. A todos estos factores que se cuidan para que las condiciones sean las mismas, se llaman variables intervinientes. ¡Guau! Profesora, es decir, hay que cuidar las variables intervinientes para que no cambien los resultados. ¡Correcto, Miguel! Pero sigamos con las preguntas que sus compañeras y compañeros deben responder en casa. ¿Qué medios podemos utilizar para observar la oxidación del hierro? ¿Con qué sustancias podemos mezclar el agua para observar la oxidación del hierro? ¿Qué esperamos observar en cada una de las muestras? Para realizar las comparaciones, ¿cuál será el grupo experimental y cuál el grupo de control? Profesora, ¿el grupo de control puede ser una muestra de hierro expuesta al aire? ¿Y el grupo experimental puede ser una muestra de hierro expuesta al agua con sal y otra al agua con un poco de vinagre? ¡Perfecto, Miguel! Estás recordando muy bien lo que hemos aprendido el año pasado. ¡Sigamos con las preguntas! ¿Cuánto tiempo vamos a observar la variable dependiente? Planifica tu tiempo de observación hasta el siguiente programa, que es de 7 días. ¿Qué medidas de seguridad debemos tener en cuenta? Profesora Carmen, quizá una de las medidas de seguridad podría ser que tengamos cuidado al manipular los clavos con el óxido, cuando los observemos. En este caso, mejor es utilizar guantes como las enfermeras, para que nuestra piel no tenga contacto con esta sustancia. ¡Perfecto, Lucía! Estudiantes, ¿qué medidas de seguridad pueden proponer ustedes? Dialogen con el familiar que los acompaña en este programa y anoten en su cuaderno u hojas de reuso. Ahora, chicas y chicos de tercer y cuarto, vamos a escribir los procedimientos. Anótenlos en su cuaderno u hojas de reuso. Paso 1 Muy bien, estudiantes que nos acompañan desde casa, vamos a preparar muestras. Por ejemplo, La primera puede consistir en colocar un clavito de hierro en un vaso y expuesto al aire. La segunda puede consistir en colocar un clavito de hierro en un vaso con agua y sal. La tercera puede consistir en colocar un clavito de hierro en un vaso con agua y vinagre. Lucía, ¿qué vamos a observar? Observaremos la oxidación del clavito de hierro, profesora. ¡Bien! Pero, ¿cómo anotaremos lo que ocurre en cada vaso? Profesora Carmen, podemos elaborar una tabla de doble entrada, en la cual coloquemos, de manera vertical, la información del contenido de cada vaso. Por ejemplo, 1. Clavo expuesto al aire. 2. Clavo expuesto al agua con sal. 3. Clavo expuesto al agua con vinagre. Y de manera horizontal, los días en que realizaremos las observaciones, en este caso, son 5 días. ¡Qué bien que hemos trabajado, estudiante! Te felicitamos por esa dedicación que muestras en cada uno de los programas y por el esfuerzo que pones para cumplir tus metas. Estudiante, verifica que en tu cuaderno u hojas de reuso, tengas anotada la indagación realizada en este programa, que consiste en... Número 1. La pregunta de indagación, ¿qué es? ¿Qué relación hay entre el medio en el que se expone un metal, como el hierro, y la oxidación que se produce en él? La hipótesis que te planteaste para responder a la pregunta. Las variables. Independiente, dependiente e intervinientes. Luego debes completar. Número 2. Un diseño de estrategias para ver la validez de tu hipótesis, que consiste en escribir los pasos que realizarás, los materiales que elegirás, los grupos de control y experimental, el tiempo que durará, si hay alguna medida de seguridad que hay que tener en cuenta. Número 3. ¿Dónde registrarás tus observaciones? ¿Qué es la tabla de doble entrada que construirás? Ahora, como actividad, debes realizar esta indagación en estos cinco días que tenemos hasta que nos veamos de nuevo en el siguiente programa de Ciencia y Tecnología. Así que, manos a la obra y trabajemos como científicas y científicos. En esta oportunidad, para aprender más sobre la indagación y sus procesos, desarrolla también las fichas de autoaprendizaje de Ciencia y Tecnología. Estudiantes de tercero, desarrollen la ficha número 2, que empieza en la página 15. Estudiantes de cuarto, desarrollen la ficha número 1, que empieza en la página 5. Recuerda guardar las evidencias que has construido en esta sesión, porque te servirán para elaborar el producto final de la experiencia de aprendizaje 3. Este programa y el siguiente te permitirán establecer conclusiones sobre la formación de los óxidos en el ambiente. Este hecho lo relacionarás con la formación de los óxidos que se producen por la quema de leña o bosta en las cocinas dentro de las casas, que finalmente es una práctica que contamina el aire de las viviendas y perjudica la salud respiratoria. Madres, padres y familiares, gracias por el apoyo y compromiso con el aprendizaje de sus hijas e hijos, sobre todo en esta situación de pandemia que atraviesa nuestro país. Les pedimos apoyarlos en la realización de los programas y en el desarrollo de su indagación de la siguiente manera. Primero, faciliten un espacio de la casa para que escuchen y realicen las anotaciones del programa de Ciencia y Tecnología. Segundo, brinden los materiales que necesitarán para realizar su indagación después del programa, como los clavitos de hierro, los vasos y todo lo necesario para este trabajo. También, denles tiempo para que anoten sus observaciones diarias de lo que va ocurriendo en cada vaso. Tercero, pregunten diariamente cómo va el desarrollo de las muestras, qué están observando y si realizaron las anotaciones. Verifiquen el cumplimiento de todas las actividades. Anímenlos a guardar sus productos en su portafolio, recordándoles que les servirán como insumos para el producto final de la experiencia de aprendizaje. Docente, apoya a tus estudiantes brindándoles orientaciones sobre los procesos de indagación. Además, sobre qué se desarrolla en la capacidad de problematiza. Y dentro de ella, cómo se formula una pregunta de indagación. Cómo se plantean las variables y cómo se construye una hipótesis. Asimismo, oriéntalos sobre cómo se desarrolla el diseño de estrategias para la indagación. Si es posible, el acceso a la comunicación por algún mecanismo, realiza un seguimiento de las observaciones que debe realizar diariamente en el proceso de oxidación de los clavitos de hierro. Muy bien, chicas y chicos, lo han hecho excelente. Nos reencontramos en nuestro próximo programa por esta misma emisora radial. Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.